El nuevo presidente a nivel nacional del INAES, que es el Instituto Nacional de Acción, Asociativismo y Economía Social, que tiene por función regular el funcionamiento de las cooperativas y mutuales de todo el país, Alexander Roig, me ha designado delegado del INAES en la provincia de Mendoza, con la finalidad de desarrollar las políticas que el INAES va a implementar en todo el país, aquí en la provincia de Mendoza. Mendoza es una provincia importante para el cooperativismo y el mutualismo, tiene casi 300 instituciones en funcionamiento, y básicamente la política que el presidente de la nación, Alberto Fernández, le ha pedido a Alexander Roig, es la de este sector que representa un poquito más del 10% del Producto Bruto Interno de la República Argentina, sea uno de los motores o uno de los pilares a los cuales volverá a poner de pie a la Argentina. Por lo tanto, toda la política que se va a implementar desde el INAES es la de fomentar la producción y el trabajo. Eso significa que los fondos que administra el INAES van a estar fundamentalmente dirigidos a activar la producción, a constituir fondos para préstamos que ayuden a bajar la tasa y a generar un circuito financiero que le permita a las cooperativas poder hacerse capital de trabajo y de financiamiento de corto o mediano plazo. Y se va a trabajar fuertemente en eso. El otro eje de trabajo es que este 10% del Producto Bruto, que son las cooperativas y mutuales del país, son un engranaje muy importante para articularlo con otro sector clave de la economía argentina, que son los trabajadores de la economía popular, los llamados trabajadores sin patrón. Los 6 millones de argentinos que se han inventado el trabajo, ya sea porque puso una carpintería en el garage de su casa, o un taller en el garage de su casa, o se dedica a la búsqueda y reciclado de cartón, o hace jardinería, o trabaja por su cuenta haciendo metalmecánica o metalurgia. Bueno, todo este tipo de oficios y de trabajadores de la economía popular, que son 6 millones en la Argentina, que es muchísimo, es el sector que debería encadenarse, trabajar articuladamente con este sector cooperativo. Ya sea como proveedor, ya sea transitoriamente prestando servicios para las necesidades de las cooperativas, o los mismos trabajadores organizándose en cooperativas de obras públicas, de obras privadas, de obras sociocomunitarias, en fin, un montón de actividades que se pueden articular y coordinar. En definitiva, se trata de organizar el trabajo argentino. El trabajo argentino viene sufriendo un periodo de transformaciones muy importante, y el eje sobre el cual vamos a trabajar es el ordenamiento de ese trabajo. Nosotros seguimos pensando que el trabajo es la columna vertebral de un pueblo, de una sociedad, es el principal ordenador social, y que toda familia argentina merece tener al menos uno de sus integrantes, un par de sus integrantes, con un trabajo y un ingreso digno, que permita que resuelvan sus necesidades básicas, sin la necesidad de planes sociales. Las organizaciones sociales, a las cuales pertenezco, y con una de ellas que es Levita, y las otras organizaciones sociales con las que estamos en trabajo y en contacto, tenemos claro que no queremos más planes, queremos trabajo. Y eso es, para los compañeros, y eso es un eje importante que estamos sosteniendo en esta gestión, y que queremos alcanzar como objetivo a lo largo de estos años de gestión que le tocan al gobierno de Alberto.